vamos a ver cómo se toma ese coche bombazo pero uno cada uno ese no es bolo si soy bolo pero si cabal 2 tienen que salir no le echaste cabal de agua uno de alcohol y uno de agua este es el mío también esta es tuya quien va primero pues ahí está el maestro con todo maestro no me van a echar encima las tripas me van a quemar para que esta bueno la puta que le hizo huevo este que anda ya el hígado estallado ha tecniqueado dos medios y yo que tolo una corita me había atado todo el día dale imbécil con chichipince pues si porque no voy a decir que me estallé con baratito jajaja 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 este no le va a dar todo de un solo, si jajaja 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 de los... jajaja de los... ¿como llaman? de los... dale agua de los... no hombre que se coma el chichipince jajajaja de los... ¿como llaman de los animales aquellos? canguro canguro negro y para no caer con vergas yo también te trancaré los huelgos ah dale comete esa mierda para que no haya... lo que te va a trancar es el culito no hay... falta porchito jajaja jajaja ¿qué onda? falta el tuyo perdón jajajaja jajajaja